MADERA VERDE IRISO DE CONFERENCIA IRISO DE CONFERENCIA MOCHA TE VOY A DECIR' QÓMO Hago PARA GANAR UN EQUIPPO EN QUE CONFIAS NUNJA TE DEJAS ATRÁS GRAN VALOR Y PODER El país está al anochecer B.C.A. ¿Qué can't be? B.C.A. ¡B.C.A! ¡Somos el resultado de una raza superior! ¡Somos B.C.A! ¿Qué es? ¡The power! ¡The power! ¡The power! ¡You can handle what works out! What kids? B.C.A. Now it's death, time! B.C.A. The fucker run! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!